Música Espero a mi que mis compras Que nada más estoy soltando Como esta parte del sol Contenta del fundamento Para sostenerme en el cual no Música Al este de unísimo año Hacia el oeste complejo Los impugnantes del sur Y al norte voy a muy cortos Y el rastro de mi luz Al ver el peñado Y doy cuenta de poco Te va a gustar Mi corazón y devoción Es por su pasante Al entre a donde te mando Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video